...candidaturas bajo la figura de libre postulación y las figuras de personas que aseguran ser independientes. ¿Cómo este proceso, este recorrido de muchos jóvenes aspirantes a puestos de elección popular? ¿Cómo enfrentan el sistema? ¿Cómo ven ese portafolio ya establecido por el Tribunal Electoral para este proceso de recolección de firmas de apoyo para luego convertirnos ya oficialmente en candidatos a puestos de elección popular? Vamos a pasar, por ahí está el tema, sobre todo a esta dinámica que ahora el Tribunal Electoral pues hace un poquito más llevadero. Quiero dar la bienvenida ya a Manuel Samaniego, aspirante también, aspirante a un puesto de elección popular de esta coalición. Vamos, ante todo gracias por acompañarnos y sobre todo también lo que el Tribunal ha dicho recientemente. Bueno, vamos a ampliar el portafolio de opciones para que en ese bregar de buscar firmas la cosa les sea un poquito más fácil para poderlos validar. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va este proceso y en lo que ha visto hasta el momento en la dinámica, señor Manuel, que ha puesto el Tribunal Electoral a favor o a beneficio de los aspirantes? Empiezo por ahí. Muy buenos días, Icar. Muy buenos días a los queridos televidentes de TVN Noticias. Como bien lo dices, nosotros los candidatos de libre postulación independientes estamos en el momento de recolección de firmas que es un proceso que el Tribunal nos exige pues para ser candidatos oficiales en las próximas elecciones. ¿Cómo lo ha encontrado? Ok, ha sido un proceso bastante tedioso. Definitivamente el Tribunal Electoral ha abierto la posibilidad de que existan más opciones para la recolección de firmas. En este momento existen cinco vías en las cuales un candidato de libre postulación puede recolectar firmas. Una es la aplicación que nos proporciona el Tribunal Electoral donde el candidato tiene que pues comprar una licencia, tener un teléfono, un dispositivo con ciertas capacidades únicamente para recolectar firmas porque no se puede usar ni siquiera pues para digamos otras aplicaciones, solo es para recolectar firmas. La segunda vía es una videollamada en la página del Tribunal Oficial para la recolección o los trámites oficiales del Tribunal. La tercera son los libros donde no hay pues señal o áreas de difícil acceso, las oficinas del Tribunal y los kioscos móviles. Entonces pues digamos que sí hay diferentes métodos de recolección de firmas. ¿Qué sería lo ideal para ustedes que están en esa lucha de lograr estas firmas de apoyo? Lo ideal para... ya hay un portafolio de cinco opciones, o sea cualquier forma lo puedes lograr validar las firmas de respaldo, pero ¿sigue habiendo algún tropiezo en esta carrera, en esta contienda de lograr esto? ¿Qué se ha encontrado? Usted que conversa directamente con ellos. Ok, creo que, bueno en este punto la mayoría de los candidatos independientes se van a sentir identificados con lo que voy a decir. Creo que la principal piedra del camino creo que es la falta de información que ha proporcionado el Tribunal Electoral ante los distintos métodos de recolección de firmas. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo de la aplicación, que es el método, en mi opinión personal, el más eficiente, donde la persona tiene que dar su número de cédula, tomar una identificación de su rostro, una identificación facial, para pues que el sistema verifique que la persona que está dando el número de cédula es definitivamente la dueña de esta cédula y la gente está pues en desconfianza cuando le dicen tienes que tomarte una foto y después viene el paso siguiente que es un video, más o menos dura 3 o 4 segundos, donde tú le, pues como ciudadanos, como ciudadanos responsables y demás, dices yo de manera voluntaria apoyo al precandidato para darle la firma. Pero que no hay confianza, no se sienten seguros con lo que están diciendo. Las personas te dicen muchos tipos de respuestas, te dicen mira, en verdad a mí yo no quiero que nadie me esté grabando porque yo no sé qué van a hacer con ese video. Hay personas que trabajan en el gobierno y pues te dicen mira, yo creo que si yo pues te firmo que lo quiero hacer me voy a ver expuesto a que me voten del trabajo, así literal te lo dicen. De hecho yo me topé una situación muy particular en una casa donde fui que la persona me dice mira, en mi trabajo, yo trabajo en el gobierno, no voy a decir la oficina, yo trabajo en tal oficina del gobierno y ahí me hicieron una reunión para decirnos que no podíamos apoyar a candidatos de libre postulación, así textualmente. Pero eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y donde nos dijeron que si ustedes apoyan a un candidato, pues esta oficina tendrá la opción de saber y los pueden votar del trabajo. A ver, porque también es peligroso por el tema del tribunal electoral. Si el tribunal electoral pone cinco medidas para poder en ese proceso recaudar firmas, pero usted dice, y quiero recapitular el tema de información, de formación sobre todo y sobre todo de confianza de que lo que se va a decir allí, por lo menos tenga toda la confidencialidad. Correcto. Yo creo que al final pues vamos a confiar. Yo confío en este método y en la confidencialidad de los datos del firmante. Pero creo que muchos, pues, vamos a decir que los tradicionales de los partidos políticos, la gente que está en el gobierno, que trabaja en la oficina actualmente, pues de alguna manera quieren meterle miedo a la gente que quiere firmar. Entonces, pues, es un tema en el cual ellos, pues, aprovechan la incertidumbre que no ha sabido el tribunal, pues, desmentir para meterle miedo a la gente que quiere firmar. Hay muchos, y le pregunto de su expertise y de toda su jornada, ¿hay muchos miembros de partidos políticos que quieren darle la firma a ustedes de respaldo? Sí, definitivamente y gracias a Dios. Yo tengo un equipo de voluntarios muy capacitados, muy... Con ganas de, pues, de cambiar un poco el sistema. Y cuando llega a una casa se le sabe explicar muy bien a la persona que a pesar de que sea de un partido político, eso no lo va a sacar de su partido y puede firmar sin ningún problema. Manuel, no quiero cerrar esta entrevista sin conocer la reacción en torno a una situación que se está dando. Hay muchas figuras dentro de los partidos políticos que han ocupado cargos y también puestos de elección popular, y que ahora dicen, me retiro ahí y ahora voy por la libre postulación. Y que al parecer, ojo, al parecer son los más firmados. Y que pueda que en ese proceso ellos logren los primeros puestos y los otros sectores queden fuera. ¿Usted ha visto esto también? Claro que sí. Más se ve, pues, al nivel de la figura presidencial, donde podemos ver, pues, candidatos que unos han renunciado a su partido político, otros, pues, a pesar de estar en su partido político, optan por la figura independiente, ya que el tribunal se los permite. Y es como tú dices, es muy peligroso para los verdaderos independientes que salen a buscar firmas sin haber pertenecido a partidos políticos, sin, pues, estar activos, o hace mucho tiempo que no pertenece a un partido político, a recolectar firmas de manera orgánica, en la cual, de manera, pues, sincera, se le dice al electorado, a la comunidad, yo soy independiente, nunca he estado en partido político, quiero tu firma, pues, para obtener una candidatura legítima. Y creo que, para terminar, creo que también me preocupa mucho, y lo veo de esta forma, algo está pasando en los partidos políticos, que hay personas que quieren postularse y no están teniendo la oportunidad, porque son partidistas, pero cuando van y dicen, pues, yo quiero participar en una postulación para diputados, la gente, pues, de la cúpula de los partidos políticos, en este momento no está garantizando esa participación de la persona que pertenece al partido normal, pues, que no tiene ningún tipo de favoritismo para participar. Vamos a estar pendientes en la coalición Movimiento Vamos, son 108 candidatos en esta plataforma, Manuel Samarillo con nosotros, dándonos su reacción en torno a cómo ha sido estas primeras semanas de este proceso de recolección de firmas para lograr esas candidaturas a puesta a elección popular. Gracias por acompañarnos, buen día. Gracias. A esta hora hay más.